La sala multiusos del Auditorio de Zaragoza ya está habilitada para acoger a un centenar de pacientes de COVID asintomáticos o con síntomas leves. Los primeros pacientes podrían entrar a lo largo de la mañana de este martes. A diferencia del hospital de campaña instalado durante las semanas de confinamiento, se trata de un espacio sociosanitario cuya finalidad es facilitar un lugar de aislamiento para aquellos afectados leves que no tengan otro lugar donde pasar la cuarentena adecuadamente. En apenas 72 horas se ha terminado el montaje de esta sala que actuará como espacio sociosanitario. Camas que ocuparán personas contagiadas, que no tengan síntomas o que sean leves y que no cuenten con capacidad de poder aislarse, de pasar la cuarentena obligatoria tras dar positivo. Por distintos motivos, porque comparten piso, porque viven con más personas, porque en la misma habitación hay más gente. Es evidente que a aquellas personas que sean positivas se les va a ofrecer la alternativa de pasar el confinamiento en un espacio como el auditorio para que no contagien. A falta de duchas portátiles se ha instalado ya todo tipo de mobiliario para pacientes y personal sanitario. Los bomberos municipales rediseñan ya el sistema de evacuación. Cruz Rojas será la encargada de la gestión y la policía local de la vigilancia exterior. Será una estancia voluntaria. Son decisiones sanitarias. Yo creo que en este momento capacidad de obligar. No tenemos ninguna administración, pero también...